Mujeres empleadas de la delegación de la Profeco en Guerrero se manifestaron afuera de sus oficinas por presunto hostigamiento laboral por parte del director Sergio Arturo Sánchez Iturbe, quien según la versión de las quejosas, las pretende despedir para poder meter estos espacios laborales a su gente cercana, es decir, por acuerdo político y no por capacidad laboral. Porque quiere plazas para su gente, ya que tienen plazas eventuales y de honorarios y pues quiere empezar a corrernos para poder meter a su gente. ¿Cuántos son los que están en esta situación? Me comenta que él quiere despedir, ¿cuántos son los a las personas a las que quiere despedir? Somos tres, una compañera ya presentó su queja ante el procurador y ante el órgano interno, pero la otra compañera no se decide por lo mismo, por las represalias que este señor tiene, a todo el mundo tiene intimidado. Son dos trabajadoras y un hombre en la misma situación, quienes son hostigados por carga en exceso de trabajo, obligados a realizar funciones que no les corresponden. Las compañeras son lo mismo, hay compañeras que están encargadas de tres departamentos, les carga el trabajo y si no pueden, les levantan actas administrativas. Les comento que a mí me levantó una acta circunstanciada donde los compañeros no estuvieron presentes, ni yo estuve presente en ese levantamiento. Él solamente fue juez y parte, luego de que no pagué la luz, ¿cómo voy a pagar la luz? Y yo me encontraba de incapacidad en la delegación de la Odeco, Toluca, hicieron un fraude millonario. La encargada administrativa se fue al director de Odeco, Toluca, lo cambian, lo mandan a METSA, y de ahí lo mandan a Tamaulipas y no le levantan, no le hacen nada. Y a mí, porque yo me encontraba de incapacidad por omisión del pago de la luz, entonces, ¿qué pasó? Como ha venido sucediendo desde hace meses, el director de la Profeco en Guerrero, Sergio Arturo Sánchez Iturbe, nunca se encuentra en sus oficinas y en esa dependencia federal. No hay apertura para tomar la versión de los medios de comunicación. Yo soy Adriana Garay y estamos al momento. Yo soy Adriana Garay y estamos al momento.